Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. Ya comenzó el 2012, mi querido comandante, y su pueblo con usted seguirá echando pa'lante. Con amor lo despedimos, con amor lo esperaremos, y como dice usted mismo, viviremos y venceremos. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. Arrancando con el año, comenzamos la batalla, porque a usted, mi comandante, este pueblo no le falla. La oposición pitiyanqui, que se amarre los pantalones, porque usted, mi comandante, ganará con 10 millones. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. En los barrios y en los campos, llanos, selvas y montañas, se oye un grito colectivo, a Chávez nadie le gana. Y la mesa de majunches, se va a quedar sin la silla, porque a usted, mi comandante, le queda de maravilla. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. Y mientras damos la batalla, va a ganar las elecciones. No podemos descuidar otras cruciales acciones. ¿Cómo asumir las conductas para el cambio cultural? ¿Cómo cuidar a la tierra, que ya no puede aguantar? Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. Las tres R's del comandante, con urgencia hay que aplicar. Revisar, revisar, rectificando, para entonces reimpulsar. Y las tres R's de la tierra, tienen una urgencia igual. Reduciendo y reusando, y sobre todo reciclar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. No podrá la oligarquía, con su fascista candidato, ganarle a este bravo pueblo, que quiere Chávez Parrato. Y que digan que ganarán, es una cosa de risa. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. Vaya hacia Cuba, tranquilo, mi querido comandante, que aquí se queda su pueblo, combatiente y vigilante. Y cuando se haya sanado, de esa pequeña lesión, volverá recuperado, para ganar la elección. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. Y dele nuestros saludos a todo el pueblo cubano. Y nuestro agradecimiento por ser tan buenos hermanos. Pues si lo cuidan a usted, cuidan la revolución. Y por cuidarlos a ambos, les damos el corazón. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. Y usted tiene que cuidarse, tiene que portarse bien. No abuse mi comandante, le pide hoy esta mujer. En nombre del bravo pueblo, que al final del siglo XX, supo que al fin tiene líder, Chávez hasta el 2000 siempre. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías. Iremos a Carabobo, a vencer en la batalla. Todo el pueblo combatiendo, con usted en la vanguardia. Porque este 7 de octubre, tendremos otra victoria. La batalla ganaremos, otra más para la historia. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la despertó mi hermana fue Hugo Chávez Frías.